es trabajar en equipo. Y tenemos que hablar que después de este salto estrepitoso de riesgo país, que en realidad lo que significa es que los bonos, los activos argentinos, perdieron un gran valor en el día de hoy en los mercados externos, y esto sucede porque hubo recomendaciones de fondos en el exterior que decían atención, advertencia, alarma para Argentina, está íntimamente vinculado a que la profecía de que tal vez la gestión de Mauricio Macri pudiera lograr ganar las elecciones, por lo menos en primera vuelta, hoy es algo que se duda en función de las encuestas. Fondos que han recomendado entonces retirarse de activos locales, retirarse de bonos que, por ejemplo, vencen en el próximo mandato, que no saben a ciencia cierta afuera en el exterior quién va a ser el presidente, acá en Argentina tampoco. Todo eso generó un mal clima y también pegó en el dólar, en donde hay que decir también, y es justo aclararlo, el dólar en el mundo avanzó, en los mercados emergentes cada una de las monedas bajó, y fíjate lo que pasó hoy con la cotización del dólar en nuestro mercado local. Quedó a un paso de los 45 pesos, 44,92 para el pequeño ahorrista. Este número que ves en pantalla es importante que aclaremos que es un número oficial, lo informa el Banco Central. ¿Y cómo surge este número? Promediando cada uno de los cierres de casas de cambio y bancos que le están vendiendo al pequeño ahorrista. ¿Sabes por qué aclaro esto? Porque mucha gente dice, pero yo lo compré al final de la rueda y estaba mucho más arriba de este valor que estás mostrando. Puede ser, porque es un promedio, así que para llegar a este promedio en algunas entidades cerró por arriba de los 45 pesos. Es un brusco salto del más de 3% de la divisa estadounidense en nuestro mercado local. Fíjate que en definitiva lo que está marcándote en valores es un salto en un solo día de un peso con 40. Está tocando entonces un valor récord nuevamente el dólar y hay que decir que esta combinación de un dólar en alza se da también con otra vez las tasas de interés subiendo. Hoy cerraron en el 68,4%, ayer estaban por debajo del 68%. Tazas altísimas, pero que no marcan o no logran marcar una tendencia clara a la baja. Cada vez que se mueve el dólar, entonces el Banco Central tiene que propiciar esta suba para convencer a quienes tienen fondos en su poder que se queden invirtiendo en moneda argentina. Esta es una referencia. Es la tasa de letras de liquidez que el Banco Central ofrece a los fondos, a los bancos locales. Es la referencia, pero seguro que en tu banco te va a pasar tarde o temprano que el plazo fijo también te suba. Alcanza igualmente esa tasa en función de lo que estamos marcando, que en el exterior creen que, por ejemplo, Argentina no va a poder honrar sus deudas el año que viene, sea cual fuera el gobierno, sea cual sea, porque lo que están mirando en realidad es la caja, la cantidad de dólares que tiene para afrontar lo que se viene. La posibilidad de un default, ese temor, ese cuco, existe en el mercado de afuera y también penetra ese cuco al mercado interno. Por eso, cuando afuera los grandes inversores miran, por ejemplo, los títulos soberanos, el riesgo país y el valor de nuestras acciones, que dicho sea de paso hoy también se han derrumbado, en el mercado local, ¿cuál es la salida para el pequeño ahorrista? ¿El plazo fijo o el dólar? La seguridad la reencuentra en el dólar. Hoy en un banco local me decían, atención porque empezamos a ver mayor compra de minorista, que en verdad está bastante limitada porque el valor para el pequeño ahorrista es realmente alto del dólar hoy. No tenemos la cantidad de pesos los pequeños ahorristas para poder comprar los dólares que hace un año sí se podían, cuando estaba a 23 pesos. ¿Qué hay que decir de esto? Que el cierre del dólar entonces nos marcó una brusca revalorización de la cotización en el mercado local, 44 pesos con 92 centavos. ¿Cómo sigue esta historia? Mañana habrá que ver si es tendencia, si persiste la suba o si en verdad el dólar en realidad puede ser que descienda. Pero el piso de 44 pesos, dicen en el mercado local, ya no tiene vuelta atrás.